En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que recordemos los comienzos del siglo XX, cuando sucedieron varios hechos muy interesantes en la Iglesia Católica. Esos hechos los podemos referir sobre todo a tres movimientos laicales. El primero de ellos es la Legión de María que nace en Irlanda. El segundo es el Opus Dei que nace en España. Y el tercero es el movimiento llamado Acción Católica, que pues tiene su origen un poco en distintos lugares, pero se puede señalar sobre todo Francia e Italia. Tres movimientos. Lo que tienen en común estos movimientos es que empiezan a ver la vida del laico de un modo diverso. Se puede decir que en tiempos pasados, es decir, siglo XIX, siglo XVIII, y de ahí para atrás, con mucha frecuencia se veía laico simplemente de una manera que podemos describir, tal vez no es una descripción totalmente justa, podemos describirla como muy pasiva. Es decir, se espera del laico que asista a los sacramentos, que reciba los sacramentos, que reciba el catecismo, que apoya a la Iglesia, pero en realidad el único actor, el único actor real de la evangelización y el único que experimenta la fuerza de la santificación es el consagrado, es el sacerdote, es el monje, es la monja. El trabajo apostólico fuerte se ve básicamente para los que están consagrados, es decir, los religiosos, los sacerdotes. De modo que el laico tiene tres características en esos siglos anteriores. Esas tres características son una especie de receptividad, pero ponle un guión, receptividad-pasividad. El laico es receptivo, pero realmente no se espera mucho de él, sino simplemente que organice su vida, que ordene su vida, sobre todo su vida familiar, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, de acuerdo con la Palabra de Dios, pero poco más que eso. Eso es lo que se espera del laico. Es la primera característica, una receptividad y pasividad. La segunda característica del laico es que apoya con su generosidad y apoya con su trabajo a la Iglesia, pero su generosidad es fundamentalmente económica y su trabajo es fundamentalmente manual. Ese es otro rasgo importante. En otro contexto hablábamos de la construcción de las catedrales y decíamos cómo esa fue fundamentalmente una obra de laicos, pero es un trabajo fundamentalmente manual. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudio de la teología no se ve para los laicos. La santificación, si de verdad busca ser santo, métete a un monasterio. Es decir, se veía al laico como la persona que, si quiere colaborar en la Iglesia, si quiere integrarse en la Iglesia, lo hace a través de su aporte económico, lo hace a través de su trabajo fundamentalmente manual. Dicho de otra manera, la capacitación o el crecimiento intelectual y espiritual queda reservado casi únicamente para los consagrados. Así se veían las cosas. La tercera característica es que este laico tiene su rango de acción fundamentalmente en su propia familia. Esto quiere decir que el compromiso social, el compromiso político, por ejemplo, del laico es un asunto que no se va a mencionar. Es un asunto que no aparece por ninguna parte. Las cosas empiezan a cambiar a fines del siglo XIX. Por ejemplo, con la gran encíclica Rerum Novarum, Rerum Novarum del Papa León XIII. Esa encíclica tiene fecha 1891. No es casualidad, es finales del siglo XIX. Ahí la Iglesia se da cuenta de que el laico tiene que tener, no sólo en el ámbito de la familia, sino también en el ámbito de la sociedad, la economía, la política, debe tener un impacto. Pero en los siglos anteriores, casi todo se reducía a la familia. ¿Qué es lo que vienen a traer esos movimientos nuevos? ¿Qué es lo que vienen a traer? Recordemos un poco los orígenes de la Legión de María. El razonamiento que hace el fundador de la Legión de María, que es un laico precisamente, un hombre llamado Frank, Frank Duff, se escribe D-U-F-F. Este es un laico, un católico, irlandés, que hace un razonamiento muy sencillo. Él dice, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, así también el sacerdote es cabeza de esa pequeña Iglesia. Él ve una pequeña Iglesia en la parroquia. Y él ve que el laico debe ser de alguna manera como los miembros de ese Cristo que se hace presente en la parroquia. Es una comparación muy sencilla, pero muy fuerte. Porque nadie imagina al cuerpo de Cristo, perdón la comparación, nadie lo imagina paralítico. Se supone que es un cuerpo activo. Entonces Frank Duff empieza a ver que el laico tiene que ser activo en la evangelización. Y empieza toda una obra que conocemos como la Legión de María. Siendo todavía un muchacho, bueno, un joven de menos de 30 años, Frank Duff se hace otra pregunta que es muy importante y que va a acompañar también al movimiento del Opus Dei. Y es el tema de la santidad. ¿De verdad el crecimiento en la espiritualidad, en la santidad, debemos dejarlo únicamente para los monjes, únicamente para los curas, únicamente para las misioneras, únicamente para las hermanitas que se santifican en los orfanatos o en los ancianatos? En el siglo XIX se fundaron muchas comunidades religiosas femeninas con un gran heroísmo, ciertamente, con una gran vocación a la santidad, pero es ese el único camino de santidad. Entonces las dos novedades que trae Frank Duff son esas. Primera, la conciencia de que el sacerdote sin un cuerpo de laicos está demasiado solo. Se necesita la participación activa de los laicos. Y tan activos son que ellos empiezan a realizar misiones. Ustedes saben que Inglaterra es fundamentalmente anglicana, no está en plena comunión con la Iglesia Católica. La Legión de María pronto organiza misiones de laicos que van a tocar las puertas de las casas, casa por casa, en distintas ciudades de Inglaterra. En muchos lugares les insultan, en muchos lugares se burlan de ellos, pero estos son misioneros laicos, es toda una novedad. El mismo Frank Duff promueve el envío de misioneros a otros lugares donde la Iglesia no puede estar dependiendo de uno o dos curas. Por ejemplo, en África. Y es grandioso lo que hace la Legión de María en ese lugar. Así que la Legión de María empieza a mirar al laico de un modo nuevo. El laico es activo. El laico recibe una formación. Entonces hay un manual que tiene la Legión de María. El laico conoce su fe. El laico profundiza su fe. El laico va puerta a puerta. El laico evangeliza. El laico reúne fondos. Es increíble cómo, a base de pequeñas donaciones, la Legión de María logra grandes obras en tantos sitios. El revolucionario es un hombre que yo admiro mucho, una vez más su nombre, Frank Duff, irlandés. En una tónica parecida, un sacerdote español, con una gran formación jesuítica, empieza a darse cuenta de una situación, pues, que es parecida. Estamos hablando del que luego conocemos como Monseñor José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Y las preguntas de Fray José María son parecidas, porque él también está pensando en que la santidad no puede quedar reducida únicamente a los monasterios, no puede quedar únicamente metida en los conventos o en las casas oscurales. Y entonces insiste, incluso de un modo que casi llamaríamos unilateral, en el tema de la santificación en la vida cotidiana. No se trata de que dejes tu vida, tu vida normal, tu vida de estudio, tu vida de trabajo, tu vida de familia, para ser santo. En la sencillez de lo ordinario, en el cultivo de las virtudes más humildes, pero con gran perseverancia, con gran amor a Dios, con gran deseo de agradar a Dios, ahí está también tu santidad. Y este mensaje, que para nosotros ya no es extraño, yo creo que ya lo hemos oído en muchos contextos, ciertamente es una revolución a comienzos del siglo XX. La predicación del que hoy llamamos, porque lo ha canonizado la iglesia, San José María, la predicación de San José María, tiene un impacto enorme en la gente. Cuando los obreros empiezan a escuchar que no tienen que dejar su trabajo, su familia, su esposa y sus hijos, sino que posiblemente cambiando llantas, haciendo remaches, puliendo mesas, también ahí puedo servir a Dios, pues esto es toda una revolución. Una revolución que tiene un gran impacto. Eso aporta el Opus Dei, una gran conciencia de que la santidad habita en muchos lugares. Y por supuesto, esto significa que el laico tiene no solamente el derecho, sino el deber de ser fiel a Dios, el deber de responderle a su vocación. Entonces aparece una idea muy interesante. Oye esto, laicos con vocación, porque la palabra vocación estaba prácticamente recluida en los conventos. Es decir, si no estás en un convento no tienes vocación. Casi era un sinónimo decir eso, ¿no? Fulanita, pues, ella parece que tiene vocación. Quedaba implícito, parece que quiere ser religiosa. Pero la manera como habla San José María es, oye, es que lo tuyo es una vocación. Es que es una vocación porque le está respondiendo al llamado de Dios. Otra cosa importante, muy importante dentro del camino de San José María, es que, lo voy a decir de esta manera, San José María toma en serio al laico. La dirección espiritual, por ejemplo, era algo que se consideraba únicamente para los profesionales de la santidad. Una expresión un poco rara, ¿no? Los profesionales de la santidad son quienes? Los que hacen profesión de ser santos. Básicamente, ¿quiénes? Otra vez, monjes, religiosos, esos son los profesionales de la santidad. Pero resulta que San José María empieza a ofrecer dirección espiritual a laicos. Esta práctica puede ser discutida en uno o en otro sentido, por muchas razones. Pero lo que yo destaco y lo que me hace sentir muy cercano ese modo de orar de este gran santo, es que él se da cuenta de que al laico se le puede tomar en serio. Oye, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Sí, entonces, no es el hábito que tú lleves puesto, no es el hecho de si dices o no dices misa, no es el hecho de si vives en África o vives en Bogotá. El Espíritu Santo está obrando en ti y tú mereces ser tratado con el respeto, con la veneración y con la cercanía de quien es una obra del Espíritu. Ese tema de la dirección espiritual le da una gran cohesión al Opus Dei y, por supuesto, significa también que el laico es tomado en serio. El tercer movimiento que he mencionado se llama la Acción Católica. La Acción Católica es uno de los frutos del pensamiento social de la Iglesia que, como acabamos de explicar hace unos minutos, tiene su origen visible en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La Acción Católica es un intento de responder la Iglesia a grandes necesidades sociales. Allá apareció una novedad, porque acuérdate que antes se miraba como único ámbito de la práctica cristiana la parroquia y la familia. Es decir, que teóricamente, y eso lo encuentra uno leyendo obras, hace unos días estaba precisamente leyendo una obra, una narrativa sobre lo que fue el siglo XVIII antes de la Revolución Francesa, y es muy interesante ver cómo los buenos cristianos de la época veían el ámbito de su cristianismo simplemente en términos de soy una buena esposa, tengo un esposo al que amo, unos hijos a los que educo, no falto a la iglesia, ayudo en la parroquia y pare de contar. Y realmente, honestamente, la gente creía que eso era suficiente. Claro, cuando ya llegan los problemas sociales, cuando ya llega la revolución planteada por el comunismo, porque el comunismo quiere subvertir completamente el orden que ha creado el cristianismo por vía de la nobleza y del clero, cuando el comunismo quiere darle la vuelta a toda la sociedad, ya no sirven simplemente los católicos que están muy juiciosos, muy bien portados en su casa y que van juiciosamente a comunicar. Es que es interesante todo lo que trae la Revolución Francesa, interesante pero también horroroso en muchos casos. Recordemos que uno de los esfuerzos de la Revolución Francesa fue domesticar a los sacerdotes, de modo que todo sacerdote tenía, óigame, tenía, que jurar fidelidad al Estado francés. Eso, por supuesto, es una aberración, pero así eran las cosas. Entonces, en el libro que estoy leyendo, para los interesados luego les comentaré el título, es muy, muy interesante para mí, no es que yo sienta demasiada nostalgia de esos tiempos, hay cosas bonitas, pero no siento demasiada nostalgia de esos tiempos, precisamente por la manera como se entiende el catolicismo en esa época. Y la manera como se entiende, ¿cuál es? Pues, la manera es que bastaba con eso, ser bueno en la casa, ser recto en la virtud, pagarle bien a los obreros que tienes ahí, a los campesinos que dependen de ti, ir a la misa. Pero resulta que un día vas a la misa, y el sacerdote que tú conocías de toda la vida, el Estado francés te lo ha quitado, y ha puesto a otro sacerdote. ¿Por qué? Porque ese otro sacerdote es el que sí es fiel a la Revolución. Cuando esas cosas empiezan a suceder, entonces la iglesia, del Papa para abajo, como que se despierta y dice, oye, ¿pero qué estamos haciendo? Y entonces se ve la necesidad de iniciar algo diferente. Y eso diferente que hay que iniciar, es un modo de impacto de la fe en el plano social, y en el plano económico y político. Eso en principio se llama Acción Católica. La Acción Católica tuvo sus años de oro, más o menos en esa primera mitad del siglo XX. Estos nuevos movimientos, o estas tendencias del Espíritu Santo en medio de la iglesia, dieron fruto particularmente en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II afirma expresamente la vocación universal a la santidad. Un principio que vieron con mucha claridad los de la Legión de María, los de Lopus Dei, los de la Acción Católica, y seguramente otros movimientos también. O sea que el Concilio Vaticano II vino como a confirmar también eso. El Concilio Vaticano II tiene también un capítulo específico sobre la vida de los laicos, y entonces los laicos ya no empiezan a ser los que no. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Pues es que la definición de laico, la definición tradicional de laico, es ¿quién es un laico? Pues aquel que no es sacerdote, ni es monje, ni es religioso, ni es misionero. Como quien dice, el que no es nada, el que no sirvió para nada, se quedó de laico. Ese es un modo horrible de ver una vocación, una verdadera vocación, como la describe el Concilio Vaticano II. Años después del Concilio, el Papa Juan Pablo II escribirá un magnífico documento que se llama precisamente Los Fieles Laicos. En latín el título es Cristi Fideles Laici. Cristi Fideles Laici es el documento de Juan Pablo II donde viene a reafirmar este aspecto de la vocación a la santidad y del camino de vida cristiana de todos los laicos. Pero no es sólo el tema del laico considerado así en general. Otros documentos de Juan Pablo II, como por ejemplo, el documento sobre el trabajo, Laborum Exerciens, es un documento donde se ve el valor positivo también de ese que está cambiando llantas, también de ese que está puliendo mesas o también de ese que está enseñando en una universidad. También ahí tienes una responsabilidad. O sea, las cosas han cambiado sustancialmente y es uno de los frutos interesantes del siglo XX. Por eso nos preguntamos qué esperamos de las comunidades de fe en el siglo XXI. Vamos a remontarnos un momento al origen de toda comunidad cristiana. Luego vamos a subrayar un par de rasgos de esas primeras comunidades como aparecen en el Nuevo Testamento. Luego nos detendremos otro instante en cuál era su procedimiento para tomar decisiones y por último mencionaremos algunos desafíos. Eso es lo que vamos a hacer en lo que resta de nuestra exposición. Recordemos algo sobre el origen de toda comunidad. Lo primero que hay que decir es que la comunidad en el Nuevo Testamento siempre nace de la palabra. es la palabra es la predicación de la palabra de Dios predicación que fundamentalmente se refiere a quién al acontecimiento Jesucristo. Cristo se hace presente Cristo se presenta ante la mente y el corazón de los oyentes a través de la palabra a través de la predicación. Esto está tan profundamente inserto en la comunidad cristiana que de hecho el nombre que nosotros utilizamos Iglesia pues viene de la palabra griega Eclesia que se escribe con doble K al transliterarlo Eclesia y Eclesia quiere decir la convocada la asamblea convocada es decir aquellos que se han reunido por una voz. En Hechos de los Apóstoles capítulo segundo encontramos la conformación de la primera gran comunidad como surge a partir de la palabra a partir de la predicación y es que no solamente surge de la palabra es que nace y renace continuamente de la palabra cada vez que la iglesia necesita renovarse tiene que volver a la palabra de Dios podemos decir que la palabra es continuamente la fuente y es también el reto para la iglesia nos damos cuenta que esa palabra que es predicada por los apóstoles esa palabra da un tesoro que no es otro sino Cristo mismo da el tesoro de la presencia de Cristo en la comunidad creyente y el compartir de Cristo el compartir a Cristo esto no puedo subrayarlo con toda la fuerza que yo quisiera el compartir a Cristo es lo que hace posible que se quiera compartir todo lo demás si tenemos un Cristo en común si el mismo que ha renovado tu vida ha renovado mi vida si el mismo que te ha hecho llorar me ha hecho llorar si el mismo que te ha sanado me ha sanado se establece un vínculo profundísimo de amor en aquel que nos ha amado entonces el compartir que aparecen los hechos de los apóstoles lo tenían todo en común nadie pasaba necesidad ese compartir no es óyelo bien no es una decisión política no es una decisión puramente humana no es una decisión económica no es una decisión pragmática esa es la gran diferencia por eso aquellos que decían que hechos de los apóstoles es el primer comunismo de la historia pamplinas es una bobada hablar así no es así porque lo que comparten los primeros discípulos no es un deseo de igualdad sino lo que comparten es un tesoro en la persona de Jesús es la persona de Jesús la que hace posible el compartir y por eso sólo aquellos que están llenos de Cristo llegan verdaderamente a compartir tercer elemento muy importante subrayar que hay una estructura jerárquica la jerarquía no nace como un agregado no nace como una especie de mecanismo de organización dentro de una comunidad preexistente estas palabras son casi literales de nuestro querido Benedicto nuestro querido Papa Benedicto repito esa frase porque tiene la profundidad acostumbrada de este Papa que para mí es un sabio y un santo repito esa frase la jerarquía no llega a la iglesia como una solución organizativa para una comunidad preexistente no es una solución organizativa que quiere decir eso que la iglesia no preexiste como grupo humano no preexiste a una serie de personajes que serían sus dirigentes que tipo de organizaciones preexisten a sus dirigentes todas las organizaciones humanas todas porque es la comunidad humana la que tiene la soberanía así por ejemplo en un país el soberano quien es el pueblo y el pueblo es el constituyente y el pueblo es el que le da un mandato al gobierno usted organícenos usted distribuya la plata usted haga las leyes pero el primer constituyente en el que reposa la soberanía es el pueblo no tiene nada que ver con la iglesia porque en la estructura lógica e incluso cronológica de las instituciones políticas preexiste el pueblo y el gobierno es una solución organizativa entonces es el pueblo el que se da sus organizadores es el que se da a su gobierno y por consiguiente como el pueblo es el que se da a su gobierno el pueblo también es el que lo quita por eso esa tendencia absurda de hombres por otra parte tan ilustrados como el teólogo suizo Hans King que anda diciendo de la democracia en la iglesia la necesidad de la democracia en la iglesia no sé qué ha pasado por la cabeza de ese señor no tengo ni idea pero eso no tiene nada que ver con el nuevo testamento nada esa no es la iglesia porque él está hablando de la iglesia como se habla de una empresa de carros o como se habla de una universidad como surge una universidad pues un grupo de personas que dicen oye nos nos llama la atención tenemos en común el el enseñar además parece que es rentable tú qué opinas pues bien me parece bien se reúnen 20 30 o más o menos los que sean y dicen bueno pero esto necesita un jefe bueno qué hacemos a quién elegimos pues a mí me parece que el doctor Calderón puede ser nuestro jefe así funcionan las instituciones humanas la comunidad preexiste precede óyelo bien la comunidad precede al gobierno eso en las instituciones humanas en la iglesia es exactamente al revés ¿por qué? porque los que traen la palabra los que traen la noticia esos son los apóstoles es decir la iglesia no existe sin la noticia y los únicos que tienen la noticia del Señor resucitado son los apóstoles entonces la estructura jerárquica de la iglesia es con natural a la iglesia y la única forma de autoridad en la iglesia es la que sea compatible precisamente con ese origen que tiene la iglesia lo último que quiero destacar es que precisamente porque nace de una palabra la iglesia es misionera por esencia lo cual significa que el cristiano que no esté en trance de transmitir su fe es un cristiano que perdió su fe o la está perdiendo el ejemplo que ustedes ya me han oído creo yo varias veces es si a mí me presentan un fuego que no quema si a mí me presentan un viento que no sopla me presentan una luz que no ilumina yo digo me estás hablando de un chiste mira aquí hay un viento miras el huracán que hay pero no se siente pues es un chiste no sé de qué estás hablando pero ese no es un huracán eso qué quiere decir eso quiere decir que la iglesia precisamente porque nace del grito de amor del padre cuál es el grito de amor del padre el hijo resucitado el hijo es la palabra y el hijo que resucita es el grito de amor de Dios Padre puesto que Cristo es el grito amoroso de papá Dios todo lo que retenga limite apague o disminuya ese grito de amor va en contra de la esencia misma del evangelio y de la esencia de la iglesia pasemos al segundo punto rasgos que hay que subrayar de estos orígenes de las comunidades cristianas porque nosotros estamos haciendo este recorrido para llegar aquí para llegar a los desafíos rasgos qué rasgos hay que destacar lo primero que hay que destacar es que aquí en estas comunidades no hay segmentos y yo sé que lo que voy a decir en este momento puede sonar un poco polémico especialmente para aquellos que elaboran planes pastorales dentro de las diócesis y dentro de las parroquias ustedes y yo hemos conocido durante muchos años una pastoral sectorizada y una pastoral segmentada necesitamos un modo de pastoral para niños el encargado esta es la religiosa encargada de la pastoral de la infancia luego necesitamos un muchacho que sea bien dinámico tal vez un seminarista que tenga carisma para eso ese que se encargue la pastoral juvenil luego necesitamos una hermanita ojalá que tenga buen casting que no sea así muy fea que no asuste para la pastoral vocacional de las chicas luego necesitamos un padre que sea dinámico mediático que sepa de tics y cosas de esas para que ese sea el encargado de la pastoral vocacional de los hombres eso se llama segmentación la segmentación o especialización el nombre que le quieras dar porque los nombres son muchos ha sido óyelo bien ha sido la traducción a la realidad eclesial de otros modos propios de organizaciones nacidas de un modo diverso a ver te acuerdas que dijimos que las organizaciones humanas surgen de la siguiente forma primero hay un constituyente y el constituyente le da un mandato al gobierno o sea tú me vas a gobernar tú vas a ser mi gerente pero gerente que no funciona se cambia obviamente claro hay que cambiar al gerente que no funciona entonces eso quiere decir que el pueblo le da el mandato al gerente la asamblea de accionistas le da el mandato al gerente o la gerente según el caso pero si no funciona el pueblo dice ey ese gato no sirvió quítenlo no dio resultados quítenlo esa es la manera como funciona en las organizaciones humanas cuál es la respuesta del gerente o la gerente dentro de ese esquema cuál es la respuesta qué es lo primero que hace la persona segmentar bueno aquí vamos a trabajar en esto en esto en esto y en esto vamos a trabajar en estas edades vamos a trabajar en estos tiempos lo interesante del caso es que si tú lees las páginas del antiguo ni en el antiguo ni en el nuevo pero nos interesa más el nuevo si tú lees las páginas del nuevo testamento no encuentras esa segmentación dónde están los encargados de pastoral juvenil en hechos de los apóstoles a ver se puede decir que por ejemplo bueno tú Bartolomé Bartolomé tú que eres experto tienes buenos estudios tú te vas a encargar de jóvenes adultos y vas a evangelizar jóvenes adultos eso no aparece la segmentación no existe de ninguna manera no hay ningún tipo de segmentación en el origen del cristianismo sólo existe algo que es muy interesante pero que casi pertenece más a la historia de la iglesia que al nuevo testamento lo que existe es una especie de segmentación temporal y esa segmentación temporal está testificada por los padres de la iglesia así por ejemplo vemos que un gran obispo de la antigüedad San Ambrosio de Milán estamos hablando del siglo cuarto de nuestra era San Ambrosio de Milán tiene grupos de consagradas entonces San Ambrosio hace una predicación una enseñanza especial para las consagradas de esa época que eran básicamente vírgenes consagradas el término monjas no era común hermanas no se utilizaba vírgenes era el término que se utilizaba entonces San Ambrosio tiene una obra de virginitate San Agustín tiene otra obra de virginitate San Jerónimo también escribe a esas personas es más interesante todavía el caso de San Agustín porque San Agustín habla también de otras sectorizaciones dentro de la iglesia entonces por ejemplo San Agustín dice un momento es que en la iglesia hay diversidad o sea admite que efectivamente hay distintos grupos y entonces dice están las viudas y están las vírgenes y están los teólogos y están o sea empieza a hablar de que hay una diversidad pero lo más interesante en un autor como San Agustín es ver que este hombre tiene conciencia de que aunque hay distintos grupos la iglesia solo se reconoce como iglesia cuando todos se congregan es decir el evangelio no es un evangelio para los jóvenes otro evangelio para los teólogos otro evangelio para las viudas no el evangelio es siempre el mismo el llamado siempre es el mismo y de hecho el garante de la unidad en la iglesia local es siempre el obispo es el obispo el que tiene que garantizar que esta segmentación no se convierta en cacofonía sino que esta segmentación llegue a ser sinfonía sinfonía es la unión armónica de sonidos cacofonía de esa raíz griega quiere decir el desorden o el sonido desagradable esto es muy importante destacarlo porque yo creo que estamos en una época en que casi se idolatra la segmentación y hay que tener mucho cuidado con eso porque si no se hace algo específico para los niños si no se hace algo específico para los solteros y resulta que si hay que hacerlo pero si yo sigo el ejemplo de los padres de la iglesia lo que yo encuentro es que los padres de la iglesia nunca constituyen verdaderamente segmentos aparte sino lo que hacen son momentos de encuentro por el tipo de vocación por el tipo de edad por el tipo de servicio pero son momentos y de esos momentos se vuelve por eso es muy interesante que la obra de Virginitate por ejemplo de San Ambrosio no fue una obra que él escribiera solo para que la leyeran estas personas las consagradas de esa época el de Virginitate de Ambrosio lo escribe para que lo lea todo el mundo ¿por qué? porque se trata de que todos reconozcan un dato fundamental entre nosotros hay algunas que se consagran totalmente a Dios ¡qué belleza! pero es un don para toda la iglesia no es una segmentación propia es una segmentación temporal que le ayuda a la iglesia a reconocer la diversidad de dones cosa que ya había enfatizado también San Pablo en el capítulo décimo de la primera carta a los Corintios entonces ese es un rasgo importante y otro rasgo que es muy importante que aparece en primera Corintios capítulos 1 y 2 es que la única espiritualidad que supera la segmentación es la espiritualidad anahuí es decir más allá de que tú tengas 15 años y tengas toda tu situación que se yo de crecimiento de inseguridad hormonal intelectual todo lo que tú tengas o que la otra persona sea un enfermo terminal que seas casado separado viudo soltero más allá de eso lo que verdaderamente nos hace recuperar la unidad es que ante Cristo todos somos mendijos es esa necesidad entonces ¿quiénes son los que pueden formar iglesia? no formamos iglesia porque todos somos jóvenes y somos simpaticísimos y nos queremos mucho no somos iglesia porque todos somos santandereanos y entonces todos hablamos de la misma manera todos nos queremos del mismo modo todos comemos lo mismo y realmente como nosotros no hay nadie no somos no formamos iglesia porque todos nosotros somos los que hemos estudiado teología nosotros podemos sostener unos diálogos de altísimo nivel de hecho se siente como el Everest eso es un nivel altísimo lo que nos hace iglesia no es que tenemos en común ni el estudio ni la edad ni el sexo ni la región lo que nos hace iglesia es que tú eres tan necesitado de Jesús pero tanto y eres un joven necesitadísimo de Jesús y yo que soy un anciano pero un anciano necesitado de Jesús y tú que eres yo soy casada y estoy pasando por un momento difícil y la soltera dice pues no sé si será más difícil que el mío eso es la espiritualidad de Anahuín la que une la espiritualidad de los pobres entonces la iglesia no es una confluencia de personas que tienen intereses afines ni es tampoco una reunión de personas que saben manejar sus intereses diversos le repito esa frase que considero importante la iglesia no es una confluencia de personas que tienen intereses afines ni tampoco es manejo inteligente de personas que tienen intereses diversos entonces ¿qué es la iglesia? la iglesia es la convocación de aquellos que delante de la grandeza y la riqueza de Jesús nos reconocemos todos necesitados que tú eres separada y que yo soy casada pues mira dentro de tu drama y dentro de mi vocación hay grandes necesidades y dentro de esas grandes necesidades que tenemos yo reconozco que lo único que puede llenar tu vacío como mujer separada es Cristo y yo reconozco que el único que me puede hacer fiel como mujer casada es Cristo entonces así aprendemos a ser hermanos entonces somos hermanos eso es lo que une y este es un rasgo muy importante y esto es lo propio de los padres de la iglesia esto es lo que viven los padres de la iglesia pasemos al tercer punto que considero muy importante cómo se toman las decisiones entonces dentro de esa comunidad yo destaco esto porque vivimos en épocas en que gente incluso tan inteligente por lo menos por coeficiente intelectual como Hans Kring está diciendo esas tonterías hay dos pasajes de la Biblia que creo que son importantes para recordar aquí el primero está en el capítulo segundo de la carta a los Efesios es el versículo 11 el versículo 20 perdón de la carta a los Efesios Efesios 2 20 y dice de la siguiente manera estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental Efesios 2 20 subrayo el pasaje porque me equivoqué al principio de citarlo Efesios 2 20 estamos edificados sobre los apóstoles apóstoles y profetas apóstoles y profetas el apóstol es el garante fundamentalmente de la doctrina el profeta es el garante de la acción actual lo que en teología se llama la gracia actual para la comunidad en el aquí y en el ahora ese es el profeta y esa es la manera de tomar las decisiones fundados en la sana doctrina fundados en el testimonio de los apóstoles pero al mismo tiempo fundados en la acción del espíritu que aquí y ahora nos muestra incluso cosas sorprendentes esa es la manera de tomar decisiones un pasaje parecido tenemos en donde es a ver es Efesios 4 me parece Efesios 4 donde estamos por aquí Efesios 4 11 este si es el 11 entonces los dos pasajes son de la carta a los Efesios Efesios 2 20 y Efesios 4 11 y en Efesios 4 11 dice aquí fue el también el también ese el es Cristo fue Cristo también quien constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y doctores hermanos ese orden no es casual primero los apóstoles es decir aquellos que garantizan que estamos recibiendo lo mismo que se recibió en Pentecostés lo mismo de la mañana de Pascua esos son los apóstoles quienes son los sucesores de los apóstoles los señores obispos después de los apóstoles ustedes vieron que en Efesios 2 20 quien iba en segundo lugar los profetas esto lo tiene muy claro San Pablo lo mismo aquí en Efesios 4 11 quien va después de los apóstoles los profetas y quienes son esos profetas pues esos profetas son aquellas personas que a lo largo de su vida en comunidad han mostrado una y otra vez la proximidad de su corazón por la absoluta disponibilidad con el corazón de Dios esos son los profetas y estos apóstoles y profetas son los que tienen la voz fundamental son los que tienen el mensaje fundamental para la comunidad mucho más allá de lo extraordinario lo extraordinario está resumido en el caso de lo que nos enseña San Pablo está resumido en el don de lenguas si el don de lenguas muy bonito todo lo que tú quieras y hay que quererlo y hay que apreciarlo y hay que vivirlo pero no lo sobreestimes lo que interesa es cómo se dirige la comunidad hacia dónde tiene que ir la comunidad qué le está pidiendo el Señor a la comunidad y el camino cómo es apóstoles y profetas es muy interesante también para que lo tengan en sus apuntes hechos de los apóstoles capítulo 15 donde se cuenta el gran concilio de Jerusalén cuando tienen que tomar una gran decisión una decisión muy compleja porque lo que tienen que decidir en ese momento es oye es necesario aplicar la ley de Moisés deben quedar sujetos a la ley de Moisés los paganos los que se convierten a Cristo tienen que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para nosotros la respuesta es obvia porque para nosotros el judaísmo es un dato con respeto hacia los judíos pero es prácticamente un dato marginal claramente es un dato marginal para ellos no para ellos el judaísmo era la fuente era la raíz era el día a día y habían vivido así durante mucho tiempo es decir siglos y siglos en un trance de esa decisión el testimonio de los misioneros en ese caso Pablo y Bernabé y la oración de toda la asamblea son absolutamente indispensables entonces fíjate como se toman las decisiones fundados en la doctrina abiertos al espíritu escuchando a los misioneros y orando juntos así tomaron las decisiones ellos y esto no ha cambiado es decir este es el modelo que nosotros hemos de seguir si queremos como comunidad ser fieles al señor esto es lo que tiene que hacer una comunidad religiosa esto es lo que tiene que hacer una diócesis esto es lo que tiene que hacer una comunidad laical pasemos a la última parte hablemos algo sobre los desafíos más propios de las comunidades laicales porque es interesante ver como a través de estos movimientos que mencioné en la introducción vale decir Legión de María las células y las reuniones del Opus Dei los círculos los llaman ellos los círculos del Opus Dei las asambleas o los grupos de la acción católica es evidente que ellos están con un sentido de comunidad pero estamos hablando y esta última parte se refiere solamente a las comunidades laicales o comunidades donde la mayor parte de los integrantes provienen del laicado y eso quiere decir que tienen compromisos familiares que tienen compromisos laborales que tienen compromisos académicos los dos grandes desafíos sobre esto ya tuvimos una predicación cuando hablamos de gerencia medieval los dos grandes desafíos claramente son la granularidad y la comunicación granularidad que es el arte de no ir tan rápido que me queme ni tan despacio que no haga nada granularidad que significa como dice otro refrán sin prisa y sin pausa la única posibilidad de servicio como laicos y la única posibilidad de integración como comunidad es esto mientras que los monjes cartujos mientras que las monjas clarizas tienen una vida de gran comunidad y comparten sus horarios y allá van todas las hermanitas a la capilla todas las hermanitas al desayuno todas las hermanitas a la sala de labor o sus distintos trabajos luego todas las hermanitas al médico así como así como tienen que ir van las hermanitas y las hermanitas van y las hermanitas suben y las hermanitas bajan esa no es la vida del laico el laico no lleva esa vida el laico enfrenta otro tipo de desafíos el laico tiene un trabajo tiene que levantarse temprano para ir a su trabajo tiene que responder dentro de su trabajo tiene una familia tiene un esposo o una esposa y hay que cultivar esa relación con el esposo o con la esposa eso no es simplemente ya nos casamos y entonces ya como nos casamos entonces ya todo está hecho hay que regar ambos en la pareja han de regar esa matica del amor los detalles no pueden faltar el arreglarse el gustarse el mimarse son muy importantes porque no es simplemente bueno usted trabaje duro y yo trabajo duro y bend down y push forward eso no puede ser simplemente el asunto tiene que traducirse también en que vamos en que vamos a ser pareja y así sucesivamente no hay otra posibilidad y para mí este es el gran desafío si no se pasa por la granularidad no tenemos nada hasta que uno logre establecer los lugares las tareas los tiempos de manera que se vaya sumando el arte es sumar y aquí quiero remitir una vez más a la predicación de gerencia medieval el arte es no puedes poner toda una pared de acuerdo no te da tu vida para poner toda una pared porque tienes otros oficios pero sabes poner bien tres piedrecitas exactamente en su lugar si mañana pones otras tres piedrecitas y pasado mañana otras tres piedrecitas resulta que en un año has hecho varias paredes y lo que se hace bien queda hay una frase preciosa una frase que yo amo mucho del Papa Juan Pablo II entre tantas que nos dejó dice Juan Pablo II las obras de los santos duran de modo que lo que se hace bien permanece lo que se hace bien persevera pero la granularidad es esa es el arte de hacer el granito que hay que hacer pero hacerlo pero hacerlo pero hacerlo no puedes tú decir es una ilusión decir bueno yo pues no he podido trabajar mucho en mi proyecto pero espera y verá espera y verá que cuando lleguen las vacaciones yo voy a sacar cinco días de cinco de la mañana a diez de la noche y me pongo el día en todo eso no funciona lo más parecido a esto es lo de aprender idiomas quienes hemos pasado por ahí sabemos que eso funciona así tú no puedes decir bueno estoy aprendiendo por ejemplo francés estoy aprendiendo italiano y tú no puedes decir bueno no he podido ir a las clases ni de enero ni de febrero ni de marzo ni de abril pero espere que voy a sacar una semana en que no voy a dormir y voy a aprender todo el francés que nunca he sabido así no funciona como bien dice la carta de Santiago esto funciona con las lluvias tempranas y tardías y el campo no crece con una inundación de tres metros de agua que le caiga en ocho horas el campo crece con la lluvia a tiempo y para la lluvia otra lluvia a tiempo y para la lluvia eso se llama granularidad y mientras no aprendamos esta lección el señor nos va a estar devolviendo continuamente a kinder entonces como laicos comprometidos el señor nos va a devolver ahí una y otra vez bueno y esto ya lo hiciste no es que lo voy a hacer es que ya casca es que me hace falta es que cuando mire cuál es el mejor momento para tomar decisiones le voy a decir cuál es el mejor momento hablando ya específicamente de comunidades laicales porque todo esto tiene que ver con la realidad de los laicos cuál es el mejor momento para tomar decisiones le voy a decir en lo que tiene que ver con la vida esta de servicio dentro de nuestra fe el mejor momento para tomar decisiones es cuando usted está muy ocupado pero no completamente agobiado voy a justificar esa respuesta no tome decisiones cuando usted está desocupado esas decisiones no sirven si usted está en unas vacaciones por ejemplo en Aruba están en vacaciones en la isla Margarita y usted dice oiga yo debería dedicarme a la evangelización yo debería estudiar teología a fondo mire con que yo estudiara por ejemplo unas tres horas de catecismo al día yo saco ese catecismo en mes y medio pero es que claro usted con la barriga al sol en isla Margarita puede hablar así alegremente pero los propósitos que usted haga con barriga al sol en isla Margarita apenas usted vuelva a su vida entre comillas normal entonces resulta que no tiene las tres horas y entonces ya no encuentra ni los tres minutos por eso no tomen decisiones cuando están desocupados esas decisiones no sirven pero tampoco sirven las decisiones que usted toma cuando usted está completamente agobiado porque cuando usted está agobiado entonces usted lo único que ve es un enemigo yo no sé si a ustedes les ha pasado es un ejemplo un poco sofisticado el que voy a dar ahora no sé si a ustedes les ha pasado eso que uno tiene el computador con varias ventanas abiertas una de esas ventanas es un proyecto que usted tiene que entregar por ejemplo dentro de cuatro días entonces usted tiene la ventanita del proyecto dentro de cuatro días y aquí tiene otra ventana que por ejemplo es algo más amable digamos su facebook y además tiene aquí otra ventana que es las noticias y aquí tiene otra ventana que es la carta que le mandó su hijo que está haciendo un posgrado en otro país y aquí tiene otra ventana que es el presupuesto de la casa bueno en ese ejemplo un poco infantil cada vez que aparece la ventana de ese proyecto usted siente como si un monstruo le estuviera diciendo aquí estoy y entonces usted cuando ve eso ¿qué hace? gracias a Dios alguien inventó en el sistema Windows me disculpan que no sé no sé lo del sistema Mac no lo domino me disculpan pero bueno en el sistema Windows ustedes pueden notar que hay una manera de cambiar ventanas se utiliza la tecla alt y la tecla tab entonces cuando le sale el proyecto ese que es como si le hiciera así entonces usted alt y se va a otra cosa y luego cuando ya tiene que apagar el computador cuando ya tiene que apagar el computador ahí le sigue esperando ese proyecto resentido que lo mira diciendo me olvidaste me olvidaste pero ya es muy tarde ya me toca ir entonces clic 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 apagar y ya me fui no tomen decisiones cuando están demasiado agobiados pero tampoco tomen decisiones cuando estén desocupados cuando debe uno resolver el problema de la granularidad cuando uno está muy ocupado pero no agobiado ese es el momento en el que uno toma las mejores decisiones ese es el momento y eso es exactamente lo mismo que sucede con todo lo que tiene que ver con el amor es exactamente lo mismo ustedes no saben bueno ustedes si saben porque ustedes saben muchas cosas la cantidad de noviazgos que se forman en unas vacaciones ¿cuántos de esos duran? pues muy pocos ¿por qué? porque resulta que en las vacaciones ambos están desocupados entonces en las vacaciones pueden compartir tres horas de una puesta de sol y como te parece y has visto ese tono ay que hermosura pero más bellos son tus ojos y claro todo todo funciona bien pero luego vuelven al ritmo frenético de su vida real y resulta que amor si viste el amanecer y entonces dice él no solo lo vi lo sufrí ¿ves? ya se acabó el romanticismo ya se acabó la relación ya se acabó todo por último necesitamos medios ágiles necesitamos piping necesitamos circulación de información estos son los dos grandes desafíos para construir comunidades laicales reales misioneras que la información pueda fluir en esto todos tenemos que aprender muchísimo yo tengo muy buenos recuerdos de mi tiempo en Irlanda y yo insisto casi nadie me escucha pero yo insisto en que es muy bueno el sistema de comunicación por lo menos el que yo conocí allá la manera como fluía la información entre estos frailes a mí me fascinaba información clara oportuna sintética objetiva yo creo que ese es un gran modelo no digo que yo sea un modelo de comunicación tengo mis propias fallas pero digo que he conocido buenos sistemas de comunicación esos son los dos grandes desafíos pero por supuesto esos desafíos están al servicio de ideales más grandes y el ideal más grande ¿cuál es? ser de Jesús que Él sea nuestro tesoro nuestra vida y que para Él sea toda la alabanza y el poder gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre todos los siglos los siglos amén y el viento y el viento y el viento